Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con un nutrido grupo de panelistas de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del sector privado, para decirles cuál es el mecanismo de compra de las vacunas en el Seguro Social. 1.4 millones de dosis. Como son dos dosis, se las aplicarán a 700 mil afiliados al Seguro. Pero como no todo mundo necesitará de la vacuna, los menores o las mujeres embarazadas, estoy en lo correcto, ¿verdad? Entonces, ajustarán las vacunas para el Seguro Social. 1.4 millones de dosis. Dos dosis para 700 mil afiliados. Ya les vamos a explicar el mecanismo que han logrado acordar el sector privado, a través del COEP y el Seguro, a través de su Junta Interventora, para comenzar el proceso de adquisición de la vacuna. Y también hablaremos del sector público. ¿Cómo va la Secretaría de Salud, sobre todo con ese mecanismo de COVIX, COVAX, Gavi? COVAX, Gavi. Para la adquisición del 20% gratuito de las vacunas que son para todo el personal sanitario, todos los trabajadores de salud en principio y las personas proclives a complicarse, los mayores de 60 años. Ese 20% de vacunas gratuitas a través de esta alianza COVAX, Gavi, será para este segmento de la población. Ya luego saben ustedes que el gobierno se ha comprometido, organismos financieros internacionales también, a adquirir el resto de vacunas para aplicarlas a toda la población. Va a ser interesante el programa. Va a ser interesante el programa, además con información nueva. Yo los invito entonces para que estén atentos al desarrollo del mismo hoy viernes, 11 de diciembre. Gabriela Andino tiene ahí un titular sencillo, pero que resume el contenido esperanzador que hoy vamos a abordar aquí en Frente a Frente. Adelante, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz viernes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros. Todo sobre las vacunas contra la COVID en Honduras. Toda la información que se requiere, ya lo mencionaba el licenciado, a nivel privado y también público. Así que pendientes del programa. Participe con nosotros a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, arroba Frente a Frente HL. Todo sobre las vacunas contra la COVID en Honduras. El tema de hoy en Frente a Frente. Bueno, ya estamos preparados. Viene el doctor Marco Tulio Medina en camino, pero bueno, se quedó sin espacio, así que va a estar en la sala de redacción. No, pero es que él está atendiendo sus consultas médicas, las está haciendo también de manera virtual. Así que hoy lo vamos a dejar de manera virtual también allá. Lo primero que me preguntó uno de los panelistas cuando yo me senté esta mañana, ¿y cómo se encuentra, Renato? ¿Y su salud emocional cómo está? No bien, le digo. No, yo le preguntaba por Motagua, me dice. Y aquí le saco el titular al abogado Germán Gleicelar de la prensa. Licona, amo a Motagua, pido disculpas a los motagüenses. El portero aquel que se dejó hacer el gol, segundo el del empate. ¿Por qué está la pelota? No, eso le puede pasar a cualquiera. Un error en la vida. Ya fue catalogado como el peor error del año 2020. Lo que pasa es que en un profesional que se dedica solo a eso, uno no concibe un error de esos, Licona. Por eso es que estamos los Motaguas resentidos, pero como humanos todos cometemos errores. Pero ya en un profesional ese tipo de errores... El error del portero del Barcelona con el partido que perdió uno a cero. Ah, también, pero ahí tuvo culpa de defensa. Y uno de los mejores porteros del mundo. ¿El alemán? El alemán, sí. Así es. Usted es Motagua, ¿verdad, amigo? No, yo soy M, pero maratón. Muy bien. Con nosotros el abogado Germán Gleicelar, interventor del Seguro Social, bienvenido. No se ha quitado usted esa mascarilla desde que comenzó esto, ¿verdad? Así es. Tiene prohibido, terminantemente prohibido. En casa, hasta en casa hay que tenerla. Y hoy se vino con esa advertencia, cuidadito, si te miro sin esa mascarilla... No regresas. ...no celebras el 24 conmigo. Así es. Correcto. Correcto, dice el abogado. Ni el 31, le dice. No, fuera. Es que ni vengas a la casa, mejor, si te miro sin esa mascarilla, frente a frente. En la casita del perro, todas las semanas. También está con nosotros la Coordinadora de Emergencia por la COVID-19, la doctora Yolani Batres, que recuerden ustedes nos representa en esa alianza de COVAX-GAVI. Aquí la tenemos con nueva información sobre ese 20% de vacunas gratuitas que vamos a recibir. También nos acompaña la directora médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la doctora Bessi Alvarado, aquí a mi lado derecho. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Con frío, sin frío? Sí, con frío. Con frío. Yo soy de 34 grados. Porque aquí la temperatura siempre es baja por el equipo de aires en función de todo, de las cámaras y todo el equipo que tenemos. Don Gustavo Solórzano, el abogado Gustavo Solórzano, es el gerente de la asesoría legal del COEP. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy bien, Renato, gracias. No querían ceder los del seguro, ¿verdad? Estaban duros. No, fue un tema de comunicación, pero gracias a Dios se logró solventar. No, pero yo le digo, yo siempre le di la razón, no es que me voy a poner a favor del abogado de la incendio en este momento, pero yo le daba la razón al seguro después de lo que nos pasó con Inves. Totalmente. Por eso le digo que es un tema de comunicación, pero gracias a la comunicación se solventó. O sea, Renato, lo que se llamaba burocracia es lo que se llamó negligencia en el otro lugar. Entonces no podemos actuar y teniendo aliados como el COEP y las organizaciones sindicales, que son los dueños, los propietarios, los socios principales de esa organización que nosotros dirigimos, no podemos ser irresponsables frente a ellos, pues, ni ante el gobierno tampoco. Y en ningún momento se rompieron las negociaciones, el diálogo, ¿no? No. En absoluto, no. Si este hombre me llama, hasta las una, dos de la mañana siempre, cuando tenemos problemas. Lo despierto. Y cuando lo levanto me dice, me voy a poner la mascarilla. No. Porque en principio se llegó a un acuerdo con la primera fianza o garantía, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando ya pidieron la otra fianza, es donde como... Sí, ahí se hizo el... Que hubo un poco más de diálogo y se intensificó el diálogo. Pero igual se pusieron de acuerdo. Explíquenos usted como representante del COEP cómo estuvo toda la negociación. Con mucho gusto. Sí. Y vuelvo, yo vuelvo a premiar aquí el tema del diálogo. Es muy importante. Esto viene, ¿verdad? Incluso el mismo Seguro Social en su momento, cuando comienza a tener negociaciones con la empresa AstraZeneca en el mes de noviembre, en donde estuvo la doctora Bessia Alvarado, a quien se le agradece y tiene el reconocimiento público por parte de todos los representantes del sector privado por la buena labor que ha estado haciendo en el Seguro Social. Comenzamos con este tema y obviamente este es un contrato atípico que están ofreciendo las empresas farmacéuticas, para que lo sepa la población en general, en donde se requiere un pago de anticipo, que es un pago anticipado no reembolsable porque es un contrato en donde el riesgo es compartido. Ese 20% es con el propósito también que la empresa pueda desarrollar estudios y continuar con las investigaciones hasta obtener la certificación de la vacuna por parte de alguna agencia de regulación sanitaria. O sea que si no hay vacuna, ese anticipo se pierde. Entonces, ese fue el primer momento en donde se pide el apoyo de COEP, como muy bien lo explicó el abogado Germán Leiselar, por todo lo que ha venido ocurriendo, en cuanto al tema de contrataciones y compras directas y también el tema de que vuelvo, este es un contrato atípico que sí se está suscribiendo con una empresa que está entre las cinco primeras empresas farmacéuticas más grandes del mundo. AstraZeneca. AstraZeneca, y que también está obviamente con el respaldo de la Universidad de Oxford también en este proceso de investigación. Se comienzan las pláticas y se comienzan también a establecer plazos en donde hay que suscribir el contrato y es ahí donde el tiempo comienza a hacerle TikTok y cada vez la presión más grande. Ese primer pago está condicionado, obviamente el Seguro Social nos dice, bueno, no tengo respaldo de esto, en el caso que esto fracasara, yo estoy colocando en riesgo los aportes de ustedes, como muy bien lo dijo el abogado Leicelari, de los trabajadores que prestan los servicios a la empresa privada, donde este tema se llevó, se conoció en la Junta Directiva de COEP y se autorizó, de que COEP respaldara al Seguro Social en la adquisición de estas compras a través de la firma de un acuerdo de cooperación, donde COEP otorgaría una fianza o garantía bancaria a favor del Seguro Social en caso de que la vacuna no fuera certificada y que ese 20% se perdiera. Pero dentro del mismo contrato, y por eso digo un tema de comunicación, el mismo Seguro no había, creo yo, canalizado la información hacia abajo, tanto con los expertos en adquisiciones, abogados, y el contrato establece de que una vez que se obtenga la certificación por parte de una agencia de regulación sanitaria, hay que desembolsar el segundo pago que equivale al 40% del contrato, que si lo queremos ver de alguna manera también es un pago anticipado, porque obviamente no ha recibido absolutamente nada el Seguro Social, hasta ese momento lo único que tendría certeza es que la vacuna sí fue aprobada, está certificada, pero no tiene nada. Entonces habría que realizar ese segundo pago y a eso constituye el 60% del monto total del contrato, que son los 3.3 millones de dólares que se ha venido hablando, que más o menos son como 82 millones de lempiras. Y es ahí donde el Seguro nos pide a nosotros nuevamente, a través de una nota, oficio llegado el día, anteayer el día 9, donde solicita al Consejo Hondureño de la empresa privada que pueda también garantizar ese segundo pago del 40%. Ayer tuvimos Junta Directiva de COEP, en donde el tema fue nuevamente sometido y gracias a Dios, y aquí yo reconozco el liderazgo del presidente Juan Carlos Sicafi, porque supo plantear muy bien la situación. Este es un tema de necesidad, es un tema en donde la solidaridad, en primer lugar con el pueblo hondureño, pero sobre todo con la clase trabajadora hondureña, es un tema también que hay que verlo como parte del plan de reactivación y de recuperación, y la Junta Directiva de manera unánime el día de ayer, convocada muy rápido, de forma extraordinaria, aprobó también lo que es el otorgar la segunda garantía. Entonces, esa inversión que está realizando el Seguro Social, pero que tiene riesgo todavía, hasta que no se materialice en todo y se concrete tanto la certificación como la primera entrega, estaría siendo garantizada por el sector privado hondureño. Las garantías se van a conceder conforme a los acuerdos que ya estamos, que hemos venido conversando, obviamente, todos estos son pagos anticipados y se estarían concediendo las garantías conforme a cada uno de esos pagos. Y pueden tenerla, en primer lugar, usted sabe que el sector privado, pues, de palabra y va a cumplir con todos los acuerdos. Correcto. Muchas gracias. Yo no estoy afiliado al Seguro Social, pero muchas gracias a nombre de todos los que están afiliados al Seguro Social. Y no estoy afiliado al Seguro Social porque no quiera, sino porque, como pertenezco a otro sistema de previsión, la empresa me desafilió. Claro, que no me puede estar pagando. Dos. Dos. Y eso yo lo tengo muy claro. Pero a nombre de los afiliados, yo digo, muchas gracias al Seguro Social y muchas gracias al sector privado, al Consejo Hondureño y la empresa privada, a Juan Carlos y Cafi. Juan Carlos, mis felicitaciones porque lograste convencer a la Junta Directiva del COEP que no es tan fácil porque también ellos tienen un riesgo. Así es. Si, por alguna razón, ojalá que no sea así, se incumple la entrega de las vacunas por parte de AstraZeneca, ellos son los que responden. ¿Y ustedes de dónde sacaron el dinero? Yo sé que dinero tienen, ¿verdad? Son garantías y en este caso, obviamente, se respalda la garantía con los bienes activos que tenga la institución. Así que, efectivamente, es un riesgo y ese fue, obviamente, todo el tema de la discusión en ambas directivas ha sido cuáles son los riesgos de COEP, ¿no? Y sí, el Seguro Social pues es el que está soltando el dinero, por decirlo de una manera popular, dando la plata para que se adquieran las vacunas. El Seguro va a comprar las vacunas. Ese dinero, el Seguro Social puede tener la certeza que no lo va a perder porque o va a recibir las vacunas o en su defecto, si todo fracasara, el sector privado está respondiendo a la compra. Ahí quienes pierden son ustedes. Entonces, eso hay que agradecerlo. Eso hay que agradecer ese riesgo que ha jugado para todos los afiliados al Seguro Social el Consejo Hondureño de la empresa privada. Renato, es importante que la población, así como usted lo está expresando, entienda lo que es la parte económico-financiera y después la parte de la responsabilidad del servicio que se tiene que prestar con la vacuna hacia la población. Lo que evidencia aquí, Renato, la importancia es cuando se actúa en unión de los diferentes sectores que tienen responsabilidades para resolver un problema de interés nacional. La guerra de las mascarillas nos agarró, como dicen, con los pantalones en el suelo y tuvimos que andar como locos comprando a los precios locos y a lo que fuera para resolverle a la población sus necesidades de mascarilla. Lo autorizo para que se la quite y no tenga ese problema. Bien. Y después yo le voy a ayudar en la casa. Me le voy a poner el teléfono. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando las cosas se hacen en equipo, si usted lee la constitución, el sistema sanitario y el sistema de seguridad social es unitario, pero nunca operado unitariamente y eso nos ha provocado muchos problemas. cuando los amigos del COEP hablan con nosotros, están poniendo en riesgo su dinero, no el dinero del seguro social, porque el dinero del seguro social es el dinero de ellos. Nosotros lo que administramos y manejamos son las aportaciones de todos estos caballeros y jóvenes que están aquí. Usted pues no, porque no le permitió al sistema igual a su servidor. Pero lo que quiero concluirles es que nos reunimos con ellos y firmamos un acuerdo de caminar juntos en este proceso. Aquí la honorable doctora que nos acompaña, desde antes de hablar con el seguro social, desde que empezó la pandemia, ella se responsabilizó por ser médico de un equipo completo en el seguro social que estructuró todos los mecanismos de cómo enfrentar esta pandemia. Y en ese marco, cuando empezó la historia de las vacunas, dijimos que no nos agarren con los pantalones en el suelo y ella empezó a estructurar la comunicación internacional, a conocer a dónde estaban las vacunas, a tener relación con el gobierno para determinar de dónde y cómo iban a venir. La gente va a decir ¿y por qué AstraZeneca y no Pfizer o qué sé yo? ¿verdad? Cualquiera de los que están. Todas las instituciones que están generando la vacuna están en proceso. Que unas tienen 90%, que otras tienen 40%, que otras... Ese no es el problema. El problema es que tenemos nosotros. Si usted me dice ¿por qué no compra X vacuna? Yo le voy a decir y aquí están los médicos que le van a decir miren, se requiere esto, se requiere esto, se requiere esto, se requiere esto. ¿tenemos esto para poderle comprar a este? No lo tenemos. ¿Y cuánto cuesta? Tantos miles de miles de millones que la vacuna que van a usar los americanos o la vacuna que van a usar los rusos o la que van a usar los europeos. Ese no es el problema de nosotros. Nosotros vamos a usar la vacuna en donde tenemos las condiciones de adquirir y en donde lo están haciendo internacionalmente todos los países del área, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, México, que es el papá de nosotros en todo, hasta en fútbol, ¿verdad? Entonces, esas son las entes con las que estamos unidos en lo que la doctora va a explicar. Nosotros nos unimos con el COE, ¿por qué? porque el sector laboral está en una situación complicadísima. ¿Qué es lo que vemos nosotros como Seguro Social? Que somos responsables del sector formal de la economía y el sector formal de la economía no puede operar ellos si no tienen a sus trabajadores garantizados. Yo estoy seguro que aquí donde estoy viendo yo, por lo menos semanal o quincenalmente, aquí le están haciendo exámenes a las personas para que estemos en este programa. Sin ustedes no se hace este programa, ¿correcto? Correcto, y está autorizado para preguntarle a todos mis compañeros. Exacto, y a usted también estoy seguro que lo cuidan todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema para nosotros? Ver el panorama nacional, el panorama de ellos, la crisis en que está la economía, la responsabilidad que tenemos nosotros en el área de salud como estructura de la parte unitaria de ese sistema y entonces la gente le dice pero por favor que venga la vacuna en febrero, eso no lo puede resolver ella, ni usted, ni ella, ni él, ni yo, la vacuna va a venir cuando esté preparada. Entonces, este, Renato, para concluir, este es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. Yo no estoy comprando esto que ya está hecho en el mercado, yo entro con esto tengo procedimientos, tengo que hacer licitaciones, tengo que comprar el medicamento que ya existe y me dan una garantía. Cuando me emiten un decreto y me liberan de todos los procesos burocráticos que deben de haber para la transparencia, para todo lo que usted quiera, ¿qué es lo que sucede? Que me quitan todo eso, pero a mí nadie me quita en ese proceso la responsabilidad, perdón, Renato, ¿de qué? De que yo debo hacer la debida diligencia y comprar las cosas con la garantía de no poner en riesgo los bienes de la institución. Ya me imagino, ya me imagino en caso de incumplimiento, exacto, se le hubiese estado tratando a usted y sus compañeros interventores de irresponsables de lo mismo por no hacer las cosas bien. Exacto. Correcto. queremos claro, miren, yo soy así, a mí me gusta valorar las cosas buenas, porque mi pensamiento no es un pensamiento coyuntural en función de mis ideologías o de mi partido o de mis prejuicios políticos. Yo quiero aquí valorar lo que ha hecho el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y felicitar al COEP y felicitar a su presidente. Y le voy a decir algo, Gustavo Solórzano, esta es una de las decisiones históricas de compromiso y de solidaridad y de afecto para con los trabajadores que nos ha demostrado el sector privado hondureño a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque para garantizar la vacuna para los trabajadores afiliados al Seguro Social con esas garantías ellos ponen en riesgo patrimonio y dinero por si hay incumplimiento de AstraZeneca. Pero lo que quieren asegurar es que el Seguro Social adquiera ese 1.4 millones de dosis para aplicársela a los trabajadores porque estoy convencido si viene AstraZeneca y le dice a Germán Leiselar a Vilma Morales o a Roberto Carlos Salinas mire que hemos tenido problemas no les podemos dar ese porcentaje de vacunas que nos comprometimos con el contrato pero como ustedes en el contrato habían dado el visto bueno que asumían ese riesgo con que le va a responder esa pérdida de dinero a la gente en el Seguro Social yo estoy de acuerdo con lo que hicieron y por eso valoro valoro porque nos han dado una demostración de sentimiento y solidaridad para con los trabajadores del Seguro Social al poner en riesgo el patrimonio de no sé no voy a decir no voy a garantizar Renato los intereses de la producción y la productividad pero para concluirle mire yo con él me siento y le pregunto y este contrato que es es un contrato de adhesión es un contrato de compraventa es un no decimos tiene elementos de contrato de adhesión no tiene tal cosa mire es un contrato de inversión pero si usted y yo vamos a invertir en crear una vacuna y usted es hombre con dinero y usted invirtió con el riesgo de perder si la vacuna sale que va a pasar en las ganancias usted va a tener una utilidad pero el seguro que utilidad tiene invirtiendo ese dinero que es de ellos de ellos y de los empresarios no tenemos ninguna garantía entonces cuando a mí el decreto me dice que me libera de todos los procedimientos de licitación y de todo lo que dice la ley de contratación del estado no me está diciendo que como ciudadano que estoy en un cargo de responsabilidad social en el seguro social tengo que hacer las cosas irresponsablemente que voy a agarrar 140 millones de lempiras y los voy a poner y decir aquí están no ese dinero no es mío el dinero es de todos ustedes y yo tengo la responsabilidad de buscar una garantía que la honorabilidad y la actitud de ellos ha sido valiosa para darnos ese apoyo eso ha sido lo importante y aquí se lo vamos a decir a Gustavo Solórzano para que se lo transmita a la directiva del COE presidida por Juan Carlos y Cafio como generalmente los agarramos de piñata como generalmente toda la vida el interés esa es la percepción que hay en un montón de gente la visión solo es acumular 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 riquezas a esos empresarios ese COE hoy yo estoy seguro que estoy hablando por un montón de hondureños claro hay algunos que no lo vamos a sacar a nombre de ese montón de hondureños muchas gracias al consejo hondureño de la empresa privada yo solamente quiero decir algo este es un tema en donde el COEP es el que ha venido pero hay un montón de empresarios atrás y todas las organizaciones de COEP SEAL que han estado impulsando todo esto las cámaras de comercio y créame que cuando el tema fue planteado a cada una de las organizaciones empresariales y empresarios y COEP y con esto cierro todos se mostraron favorables a esta iniciativa y volvemos el sentido fue es la fuerza laboral de honduras y hay que cuidarla como muy bien lo explicó el abogado Germán Leiselar muchas gracias Gustavo Solorza y como todo el mundo aquí le está lanzando piropos a la doctora Bessi Alvarado directora médica del Seguro Social los peropos vienen desde los interventores desde el sector privado que nos explique el rol desempeñado en todo este proceso para que los trabajadores hondureños afiliados al Seguro Social tengan garantizada su dos dosis de vacuna contra la COVID de AstraZeneca que no le pongan el rego el matrimonio me dice el esposo acá buen día la seguridad social siempre con su misión y su trabajo enfocado porque la seguridad social es economía y salud y salud y economía la empresa privada yo creo que en esta pandemia se ha dado cuenta que tiene un sistema de salud propio y que lo tiene que cuidar y valorar porque un trabajador enfermo es problema para la para la empresa también nosotros tenemos mucho tiempo de estar trabajando con la empresa privada con el sistema médico de empresa porque tenemos 190 clínicas en todo el sistema empresarial y siempre ha sido una relación mutua donde los empresarios pagan todo el recurso humano y nosotros aportamos lo que es medicamentos papelería y toda la normativa de la institución pero eso ha sido una alianza que se fortalece más porque el seguro es de ellos de los trabajadores de los empresarios esto marca un antes y un después el 2021 va a ser un año muy complicado y va a ser el tema de las vacunas se va a orientar en eso y nosotros preocupados por tener antes que tener si hubiéramos podido tener en diciembre y estamos como los países desarrollados ahí estuviéramos pero aún así vamos a estar el 21 de abril en el contrato el 21 de abril está el plan de entrega el primer lote de dosis el último mes del trimestre y así vamos a ir avanzando no sabemos que va a pasar en el 2021 con todas las vacunas que están y nos acercamos a la vacuna que más se acopla a nuestro medio a la de Seneca AstraZeneca que tiene una red de frío en este momento es la que más se acopla a lo que el país necesita es la que más se acomoda a nosotros y bien muchas gracias nosotros agradecidos porque no podríamos salir adelante sin el apoyo del COEF que han estado permanentes pero mira que es una mujer humilde no es tan ansiosa que no me quiere decir todo lo que hizo yo quiero que me cuente desde los orígenes como fue que llegaron hasta AstraZeneca es que es muy complicado nosotros tenemos desde el que se habilitó toda la plataforma con salud pública estar en continuo trabajo y fuimos dando seguimiento como estábamos en cuanto a la producción y dando seguimiento con los demás países la caja costarricense con los panameños investigando con México así como nosotros hemos compartido experiencia con medicamentos manejo tratamiento así ustedes saben que estábamos con los italianos viendo como nosotros podíamos mejorar los manejos en médicos que dejamos de usar todos los ventiladores y los medicamentos que hemos sido pioneros pero cuando ya pasamos a esa fase de vacuna si comenzamos ya porque el tema de vacunas era como son políticas de estado es con los estados que tenían que hacerla esta es una atípica porque es el único país que lo está haciendo con un que no es el estado sino que con un instituto de seguridad social histórico esto es histórico correcto se sale de todos los parámetros primera vez primera vez una multinacional como AstraZeneca haciendo un contrato con una institución que es la del seguro social de Honduras porque su trato es con los estados exactamente y que si hay que decir somos cliente número uno con ellos en todos los productos ya eran clientes somos porque ellos tienen laboratorios en Argentina y en México y nosotros les compramos muchas cosas eso contribuyó me imagino y siguió toda la comunicación con ellos cuando ya nosotros comunicamos porque tenemos una comunicación muy fluida donde estábamos porque ya necesitábamos mucho apoyo legal y compartir han estado ustedes en comunicación directa el CEAL con el presidente de Astra unas personas muy accesibles pongan atención a esto miren fíjense lo que dijo la doctora la doctora Bessi Alvarado estuvo en comunicación CEAL dice CEAL porque para alguna gente todo lo que huele a empresa privada hay que garrotearlo y que es el CEAL creen ustedes ¿el Gustavo? Consejo Empresarial de América Latina Consejo Empresarial de América Latina que lo presidió aquí Camilo Atala que ahora lo preside otra vez es a don Camilo también la licenciada miren lo que dijo ella con los contactos del CEAL se comunicaron con la mera mata de AstraZeneca miren como son las cosas para que miren como todo sirve como todo es importante y por qué buscar consenso porque el sector laboral con el sector privado pueden discrepar de un montón de cosas ahora mismo están discrepando del salario mínimo pero eso no lo debe enemistar sino buscar los consensos miren cuando hay consensos cuando hay voluntad cuando hay sentido de nación cuando hay solidaridad cuando hay hermandad todo sirve por eso le puse mucha atención a lo que estaba diciendo la doctora cuando dice bueno se comunicó dice el CEAL con la mera mata de AstraZeneca y resulta que AstraZeneca ha suscrito un contrato por primera vez con una institución y no con un estado doctora exactamente porque las comunicaciones eran con el estado cuando nosotros ya mirábamos que estábamos ya a tiempo corto entonces se hizo ya directamente la comunicación con ellos si nos aceptaron la comunicación nos explicaron que no se lo hacían pero iban a consultar a los más de alto nivel si podían aceptaron que sí y ahí comenzó ya más fluido todo el proceso con la parte legal de ellos unas personas muy accesibles donde nos podrían era sábado y domingo nos estábamos comunicando vía Zoom para poder avanzar y así íbamos viendo como los demás países iban avanzando en lo mismo estaba el último país que fue El Salvador venía de República Dominicana y como todos iban ya apartando entonces ellos dicen bueno cuánto va a querer Honduras porque ya los países que querían hicieron su apartado los primeros perdón doctora o se pone en la lista o se fría ya o se pone porque esto esto no es que yo no voy a tener sino que lo que nosotros estábamos casi luchando era por el acceso temprano claro la cobertura y el precio porque este es precio de costo entonces sea como sea va a ayudar muchísimo ampliar el acceso y la cobertura y un menor costo entonces dará oportunidad para tener más personas vacunadas no sé por qué tengo la percepción ojalá que sea simultáneo que los del seguro social son los primeros que se van a estar aplicando esta vacuna los trabajadores del seguro social pero bueno ya vamos a tener aquí a la doctora Yolanda Batres también explicándonos cómo va a ser ahora el estado de Honduras para conseguir el resto de vacunas van paralelos van paralelos eso es lo mejor eso es lo mejor y hay algo importante mire yo quisiera que la población entienda algo Renato perdón que aquí vamos a interrumpir porque hay cosas que son importantes yo he oído y que dicen cosas pero que la vacuna es gratuita yo no sé por qué el gobierno está pagando eso no es así la vacuna es gratuita para ustedes para la población no tienen que pagar pero alguien paga la sopa que voy a repartir o la paga el gobierno en este caso la está pagando el seguro para sus afiliados y no le va a cobrar a su gente la va a vacunar yo creo que la gente ha mal interpretado la única vacuna gratuita de la COVID va a ser el 20% que va a obtener el estado de Honduras a través de la alianza COVAX-Gavi yo creo que la gente ahí se confunde solo es el 20% pero las vacunas del seguro social hay que pagarlas y el 80% del resto de vacunas también el estado tiene que pagar las paga el estado y las paga el seguro pero no las paga la población lo que quiero que entiendan es que lo gratuito no es gratis si doy un tratamiento de cáncer en el seguro que cuesta 5 millones es gratuito para el que está afiliado pero no es que no lo pago el seguro lo tiene que pagar y en este momento mire Renato a pesar de la crisis nosotros estamos recibiendo más o menos 40-45% de aportaciones no por maldad esta gente está en la calle con el problema de la falta de producción las empresas están cerradas no hay aportaciones pero un sistema de seguridad social bien constituido y bien consolidado es la salvación para un país porque mire con toda esa situación crítica aquí estamos de frente poniendo dinero para resolver problemas de orden nacional son suficientes las vacunas que han comprado para el seguro social verdad o no no es que esta es la primera parte para la población trabajadora directa pero viene todo lo que es los dependientes y lo que tenemos que estar trabajando posterior pueda que ya estén la de COVAX Gaby y es toda la alianza pero si no en el camino vamos ir adquiriendo más ir adquiriendo más con 830 mil afiliados se está adquiriendo la vacuna cuesta cada unidad 4 dólares con 13 centavos cada dosis son dos dosis por persona estoy hablando de dosis de vacunas un millón cuatrocientas mil dosis de las cuales si son dos dosis para usted para 700 mil personas entonces son 700 mil afiliados de 830 no es que estamos excluyendo es que no todos la van a ocupar claro así es entonces estamos arriba del 80% de la necesidad y que representa el 20% de la población económicamente activa de la población porque a mi lado está ella con el 20% más lo que venga y lo que compre el estado recuerden esta es una responsabilidad del estado no del seguro social es una política de estado por eso es importante que nuestra presencia con ese 20% arranca y rompe esquemas viejos en donde solo trataban con el gobierno Renato eso significa que vamos a gastar 5 millones 782 mil dólares así es eso es lo que vamos a gastar y es lo que nos están avalando los caballeros y se están avalando hacia sí mismos entonces esas entregas están en un proceso de un trimestre entonces aquí va a venir la pregunta para ellas yo aquí paro y firmo y con responsabilidad y con la garantía que logramos en ese acuerdo paralelo adecuado con ellos aquí paramos nosotros como comisión interventora la responsabilidad nuestra es supervisar con ellas el proceso y cómo y en qué forma el mantenimiento y aplicación de la vacuna y el trabajo más difícil viene ahora ahí es donde yo quiero que no intervengamos y no escuchar lo que la población necesita de ellas el trabajo más difícil viene ahora con todo lo que es la logística de la vacuna que es un mundo aparte toda la red de frío y la seguridad social sin conocer lo que lo que venía para el 2019 2020 dejó programada la licitación de la red de frío que en los últimos 20 años no se había cambiado en la seguridad social porque salud pública nos exigía toda una normativa para la red de frío y terminamos la licitación y van a empezar a entrar los equipos entre febrero y marzo o sea que cuando vengan las vacunas tenemos nuestra propia red de frío ya van a tener su moderno sistema de red de frío que exige la normativa mundial para las vacunas eso hay que valorarlo porque lo que me está diciendo ella es que han relegado la improvisación así es eso es bueno decirlo hombre eso es bueno decirlo eso es bueno decirlo y eso no es burocracia eso es bueno decirlo en algún momento ser capaz el corazón y el cerebro de uno decir algo bueno del vecino del compañero de trabajo de alguna institución del estado de algún gremio bueno ser capaz uno en medio de sus distanciamientos prejuicios políticos antipatías ser capaz de tener un corazón que admita hey a pesar de todo lo está haciendo bien el COE esta decisión es histórica hey ese seguro del que nos quejamos no es al azar que cuando vengan las vacunas va a tener listo una moderna red de frío un moderno moderna red de frío no ya lo habían planificado ya lo tienen licitado ya viene el equipo hasta se libera de la amargura uno cuando es capaz de reconocer cosas buenas es gestión logística lo que viene ahora que es difícil es la parte más difícil y la doctora tiene todo un equipo como en salud pública hay todo un equipo no es una cuestión nada más individualizada de una persona Renato y mire esto tiene una importancia para el país anoche oía la radio de Francia están declarando en Francia como se llama el toque de queda pero sabe por qué se han vuelto a confinar en Europa en Alemania sabe qué decían que la población tienen que controlarla porque si no no les va a alcanzar la vacuna y les va a llegar en febrero y nosotros aquí ya queremos empezar a bailar pegado en navidad y vamos a poner en riesgo que si conseguimos un millón cuatrocientas mil unidades y la gente va a andar revuelta chocándose y sin máscara y bebiendo trago no si hay que beberlo pero con una disciplina y con una forma de comer permítame discrepar con usted es que bailar pegado es bailar como dice la canción yo no entiendo el baile si no es pegado y en un solo ladrillo pero en este caso hay que bailar con la distancia entre los dos es todavía más grande estoy bromeando baile virtual tenemos que cuidarnos en este diciembre siempre tenemos que cuidarnos pero por la fiesta de navidad no debemos confiarnos yo creo que alguien decía ayer que le hemos perdido el miedo a la COVID porque decimos no hombre ya los médicos saben cómo controlar esa enfermedad no ya se están muriendo menos ya hay menos contagiados cuidado este es el momento más peligroso más miedo debemos sentir por la COVID ¿por qué? por la confianza de la gente por eso los instamos a que esas celebraciones sean guardando la distancia social y con la mascarilla y yo ayer les recomendaba la lista de quienes van a ir a mi casa o la lista si soy yo que voy a ir a otra casa de la familia para que todos nos hagamos la prueba 48 antes de la reunión y los que no puedan pagarla que alguien que pueda las finanzas no lo he sacado mi amigo vamos a ir a la pausa comercial ya me mandó un papelito la doctora Yolani Batres aquí Renato déjeme hablar dice es que Germán tiene manipulado este programa hoy dice no dijo manipulado controlado solo Germán habla esto mire esto es lo que ha vaciado los hospitales no nos olvidemos de muy bien vamos a ir a la pausa y enseguida ahora nos va a explicar la doctora Yolana Batres Yolani Batres como va a ser el sistema público para conseguir esa vacuna verdad así como lo han hecho los del seguro social incluido el sector privado ya tenemos al doctor Marco Tulio Medina que nos va a hablar de las vacunas ya ya lo tenemos ya va a salir también el doctor Marco Tulio Medina volvemos después de la pausa Todo sobre las vacunas contra la COVID en Honduras el tema de este viernes arroba frente a frente HN nuestras redes sociales y de inmediato le damos lectura a algunas de sus participaciones a través de las mismas Sandra Pinel excelentes profesionales de la salud Honduras tiene talento para transformar el sistema de salud Eduardo Facucé decisión acertada del COEP de tomar el liderazgo para asegurar la disponibilidad de vacunas para los afiliados del seguro social ante la inoperancia e incompetencia gubernamental de no poder hacer las gestiones pertinentes y ante procesos que no brindan los resultados necesarios también dice Juan Carlos con el debido respeto hacia el abogado Leicelar es de aclarar que para los afiliados del seguro social no es gratis la estamos pagando con nuestras aportaciones mes a mes y lo que está haciendo es solamente su trabajo que muy bien se les paga dice por parte de los asegurados buen día también nos dice el capitán Gilberto Rivera yo en verdad preferiría que dentro de las vacunas del 20% que obtendrá Honduras al gobierno por el convenio con la OMS se priorice a los niños de 1 a 21 años la población estudiantil y algunos de educación superior el sistema de salud las fuerzas armadas el PNAC y viejos como yo dice y políticos de último ya le van a explicar por qué que se prioriza otro segmento de la población y no los niños de 1 a 21 años todo tiene ciencia Capi todo tiene ciencia ya le van a explicar cuál es la ciencia de esto muchas gracias por estar siempre con nosotros Capitán Rivera así es y damos lectura a un último mensaje dice M Breve ¿por qué no se buscó una vacuna ya certificada por la FDA como lo es la de Pfizer y ya está siendo aplicada en Reino Unido? Aquí los doctores Estos son algunos de los mensajes hacemos una breve pausa comercial pero ya regresamos a Frente a Frente Bueno había un mensaje ahí diciendo por qué AstraZeneca por qué la vacuna de AstraZeneca y no la de Pfizer ¿Alguien quiere dar una explicación breve? Claro que sí Yo creo que sí Por favor ¿La doctora? Bueno, sí y con la doctora también Sí, compartan la respuesta ¿Por qué no Pfizer? ¿Por qué no Moderna? Bueno, una porque la red de frío que ellos tienen es una red de frío muy compleja es una red de frío La de Pfizer La de Pfizer menor de 70 o 80 grados centígrados que es más ni los países desarrollados la tenían como amplia por todos sus países más bien ha tenido que hacer cambios e inversiones para poder llegar hacia ella y es más por ejemplo en el Reino Unido solo en los hospitales la están aplicando solo en los hospitales porque en el resto de su red no tienen esta red fría tan compleja Con temperaturas tan bajas Con temperaturas tan bajas Lo mismo con Moderna ¿Verdad? Son tecnologías nuevas ingeniería genética nueva que es muy alegador muy esperanzador para el mundo porque han acortado tiempo realmente la ciencia ahora es más rápida antes teníamos que esperar 10 años mire con la vacuna del VIH hemos esperado 10 años 10 años para que llegue a la tercera etapa y con esto pues hemos llegado más avanzado más rápido porque se está utilizando tecnología de punta ¿Por qué AstraZeneca? ¿Por qué Johnson & Johnson? ¿Por qué Sanofi? ¿Por qué todas estas otras empresas que ahorita solo estamos hablando de AstraZeneca? Porque son empresas sí que tienen una historia también una historia una reputación dentro de la producción de las vacunas también y de otros medicamentos que aquí la doctora que además de ser la directora es internista también nos puede hablar de ese tema ¿Y por qué AstraZeneca? Porque es la empresa que está produciendo vacunas que nuestro personal está acostumbrado a manejar y que sobre todo contamos con esa red fría que es una red fría entre 2 a 8 grados centígrados que no es compleja que es como la refrigeradora que usted tiene en su casa o que tengo yo Es como amanece intibucá alguna vez Como amanece intibucá nada más que es exclusivamente para dar vacunas no podemos tener otra cosa ahí más que vacuna entonces por eso es AstraZeneca además AstraZeneca es una empresa como bien decía de mucho renombre y sobre todo ahorita tiene una gran alianza con la academia con Oxford es una universidad de prestigio de renombre y que se tiene experiencia en el tema del campo de la investigación o sea que hay mucha yo felicitar más bien aquí a los del seguro social aprovechar a la doctora Bessi Alvarado que la tengo aquí que ayer estaba como dudosa no doctora le digo tiene que ir realmente es histórico lo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social está haciendo en alianza con la empresa privada con el COEP y es histórico porque nunca antes el seguro social había comprado vacuna toda la vacuna que se ha aplicado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social la compraba el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud a través del mecanismo del fondo rotatorio de la OPS y esa es la vacuna y aquí está la doctora y los colegas aquí que pueden pues avalar eso por primera vez está asegurando no solo a los de primera línea sino que a ese brazo trabajador que también es salud es salud económica para el país y está trabajando en esa prevención no solo en la prevención de la salud física sino que en la salud económica de nuestro país es el segmento de los trabajadores formales de Honduras exactamente que garantizan tener la vacuna contra la COVID correcto y que sobreviva la economía sí doctor Marco Tulio Medina para aquellos que ya han entrado al debate sí que conseguimos la vacuna de AstraZeneca ¿cómo es que se llama esta vacuna? AZD-1222 AZD-1222 ok y no Pfizer fuera de que Estados Unidos tiene acaparada esa vacuna de la Pfizer ya ¿verdad? así es ¿para cuándo me la va a dar Pfizer? si primero tiene que resolver un continente que se llama Estados Unidos correcto con más de 300 millones de habitantes no fue antojadizo yo creo que la doctora lo explicó muy bien al inicio o sea estuvimos investigando en todas partes del mundo y la vacuna que más se adapta aquí es la vacuna de AstraZeneca esa es la razón no fue antojadiza la empresa y es la que está a pasos también llega a pasitos atrás de Pfizer y Moderna correcto que está gestionando ese permiso de emergencia y que el doctor Marco Tulio Medina nos explique las propiedades de esta vacuna de AstraZeneca que va a conseguir el país para los afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social doctor Marco Tulio Medina muy buenos días Renato muy buenos días a todos sus invitados y a la teleaudiencia el tema de vacunas es un tema crucial y quiero enviar un mensaje general a la población las vacunas han sido la estrategia más importante de salud pública para resolver enfermedades alrededor del mundo por más de 100 años esto ha permitido salvar vidas y erradicar enfermedades la vacuna de COVID-19 está en esa misma línea y se requiere en este momento que entre un 60 y 70% de las personas estén inmunizadas para poder parar la pandemia alrededor del mundo eso va a requerir un esfuerzo mundial increíble ahora bien es importante recordar de que hay 11 vacunas en la primera línea las tres primeras la de Pfizer que fue desarrollada con el grupo de BioNTech por el doctor Hugún Zahin que es un turco y alemán y que ha publicado el día de ayer en el New England Journal of Medicine los datos de la vacuna de Pfizer con una efectividad del 90% 95% y la persona líder de este grupo es un latinoamericano el doctor Fernando Pollack del hospital de un hospital de Buenos Aires y con un grupo de investigadores de Estados Unidos de Brasil y Argentina y luego hace el día 3 de diciembre en Lancet se publican los datos de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford efectivamente el primer investigador es el doctor Voisin quien pertenece a la Universidad de Oxford y es del grupo pediátrico esta vacuna la vacuna de AstraZeneca y Oxford tiene dos extremos de efectividad que hay que entender el primer grupo al cual se le aplicó una dosis completa en dos con un refuerzo al día 21 tuvo una efectividad arriba del 60% pero paradójicamente a un grupo que se le dio la mitad de la dosis la primera inyección y una dosis completa a los 21 días tuvo una eficacia del 90% eso es algo intrigante este último grupo de tal manera de que la vacuna en general tiene una eficacia del 70.4% se requiere que haya una eficacia mínima del 50% para decir que una vacuna es altamente eficaz y esta vacuna efectivamente incluyó la evaluación de 23 mil personas que fueron evaluadas entre el Reino Unido Brasil y Sudáfrica y en el cual los efectos secundarios fueron mínimos se reportaron tres casos de problemas neurológicos de mielitis transversa pero que no fueron relacionados con la vacuna de tal manera que esta vacuna efectivamente tal como se ha planteado entra dentro del sistema de cadena de frío que tiene Honduras y que si es real el dato se logra constatar de que puede llegar hasta el 90% esto sería de enorme apoyo a nuestro país entonces doctor marco tulio medina se ha hecho una buena compra totalmente se ha hecho una compra apropiada en vista de que se requiere poder hacer una cobertura en nuestro país sobre todo para mantener a nuestro país porque es un país que requiere no solamente de la vacunación y de que nos salgamos de esta pandemia sino que para mantener para otros problemas económicos también resolver los otros problemas de salud es decir que aquí tendremos que recordar que no solo la vacuna será importante sino que mantener las medidas de bioseguridad el uso de mascarillas el uso de distanciamiento para que en forma conjunta podamos salir de tal manera que la vacuna será una herramienta crucial para salir de este túnel de oscuridad que ha sido la pandemia me disculpa pero no sé si me abordó lo de las reacciones colaterales de la vacuna de séneca no 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 lo ha abordado verdad o ya lo abordó ah ya lo abordó me disculpa doctor quisiera mencionar si no quisiera mencionar que en el grupo control hubo alrededor de más de 80 efectos secundarios y en el grupo que se le administró la vacuna una cifra similar alrededor del 90 es decir que incluso en las personas que se les dio la vacuna para la meningitis que fue el grupo control versus la que se le dio la vacuna de astrazéneca fue similar el número de efectos secundarios la gran mayoría mínimos efectos tales como fiebre leve dolor en el cuerpo dolor en el lugar de la inyección y tres casos en el cual hubo mielitis transversa pero que no estuvo relacionado a la vacuna incluso una mielitis transversa en el grupo control se demostró entonces de que había una alta seguridad y que los eventos que ocurrieron no estuvieron relacionados los graves con la vacuna y antes que intervenga la doctora yulana batriz porque ahora la expectativa está y el resto de la población que no está afilado al seguro social como va el asunto pero doctor marco tulio medina se ha demostrado que cuando los estados cuando la ciencia cuando las multinacionales como pfizer como astrazeneca trabajan en función del bien común y por la humanidad se rompió récord en cuanto a una vacuna nueve diez meses usted que es científico por favor valídeme o cuestioneme por lo que estoy diciendo totalmente mire es increíble lo que ha ocurrido en los dos grupos de investigación la nueva estrategia de producir vacunas estableció un sistema que se estaba usando para el cáncer el doctor de Alemania él utilizaba él es un oncólogo que utilizaba el ARN mensajero para inducir a la célula a producir en este caso la espina del virus y el organismo reacciona ante esta producción de esa espina generando defensas anticuerpos y esta estrategia es una estrategia que rápidamente generó la vacuna de Pfizer y la de Moderna en el caso de la vacuna de AstraZeneca se utiliza un vector a través de un virus de chimpancé en el cual se le coloca la espina y de el virus COVID y esa espina es la que genera una respuesta inmunológica estas nuevas estrategias científicas han acelerado el proceso de poder ya decir de que son efectivas en ese nivel que acabamos de mencionar por favor abogado le dice larga usted me decía pregunta de marco tulio pero no lo escuché ¿sobre qué tema es? Buenos días doctor sí porque ha habido mucha crítica con el problema del ADN pero yo no puedo explicar algo que es científico que es usted el que lo puede explicar a la población que entiendan todos estos mecanismos nuevos modernos de cómo la ciencia se ha combinado con otros aspectos del desarrollo que ha tenido la humanidad para tratar estos temas y cómo queda lo del ADN aquí con los otros aspectos muchas gracias bueno ha habido un grupo contra la vacuna pero bastante intenso alrededor del mundo incluso con ideas tales de que la vacuna va a entrar a nuestro cuerpo nos va a dominar el cerebro la reproducción va a ser un microchip es una serie de ideas totalmente descabelladas es importante recordar de que el ARN simplemente es un sistema mediante el cual se envía una señal a la célula para producir la espina del virus y esto hace que el virus pueda ser atacado por las defensas de nuestro organismo en el caso de la de AstraZeneca es como la el caballo de Troya el adenovirus del chimpancé lleva en su interior una espiga de el virus COVID-19 y al exponerse el organismo a esa partícula genera anticuerpos no es que va a haber una transformación en el ADN de nuestro organismo sino que va a generar que nuestro organismo haga defensas contra esa parte que se llama la espina y esa 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 parte genera entonces que el organismo pueda atacar a el virus cuando uno se expone al mismo es decir es como blindar el organismo con defensas en contra de la llegada de esa enfermedad a nuestro organismo no hay un cambio en el ADN eso es totalmente falso y creo que la población debe de entender de que es crucial que nos vacunemos hay muchas personas que dicen no me voy a vacunar mire si no se vacuna usted eso va a provocar un problema para el resto de la comunidad de su familia o sea que no van a aparecer con cola después de aplicarse la vacuna de esta una última pregunta al doctor por favor abogado doctor disculpe una última pregunta nosotros nosotros en lo que está incorporado usted porque usted es parte de todo este contexto de los que se están tomando decisiones mire nosotros nos integramos al grupo de Gaby y a COVAX ellos decidieron que lo más adecuado para América Latina o para los países que estamos integrados allí es AstraZeneca mi pregunta es si hubiese decidido este grupo Pfizer con lo que es la cadena de frío estaríamos en capacidad de incorporarnos a ese grupo y acceder a una vacuna en donde no tenemos la estructura esa de la cadena de frío por lo menos yo en mi opinión personal yo no hubiera podido estar en ese grupo porque aunque me hubieran mandado o me hubieran ofrecido mandármela no sé que podía haber hecho ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista científico? Bueno es importante resaltar de que hemos venido trabajando con la Organización Mundial de la Salud como bien saben ustedes a través del estudio Solidaridad y Honduras participó con 30 países alrededor del mundo en el último trabajo científico de tratamientos y de tal manera que hemos estado en varias reuniones científicas de la OMS y de los datos que está siendo analizado por COVAX y un grupo que se llama SAGE que evalúa la eficacia de las vacunas en este momento la COVAX está todavía pendiente de evaluar no solamente esta vacuna de AstraZeneca sino las que también están siendo desarrolladas por otras naciones tal como la de Sputnik V o la del Instituto de Wuhan y asimismo la de Janssen entre otras es decir que todavía se requiere una evaluación mediante una estrategia que se llama estudios de no inferioridad para determinar cuál es la que COVAX va a decidir finalmente pero creo que el paso de evaluar la vacuna de AstraZeneca si tiene un aspecto realmente positivo dado que el costo es bastante barato la eficacia es alta y asimismo como usted bien menciona la cadena de frío es la apropiada para nuestra nación dado que requiere una cadena de frío entre 2 y 8 grados centígrados muy bien doctora Bézl Varado crea añadir usted también algún elemento adicional a esto no está completo es importante la población lo que tiene que tener es seguridad y que confianza se va a trabajar mucho en todo lo que es el programa en sí institucional de vacunas siempre el tema de las vacunas están unos en contra y otros a favor es un tema que es de muchos años y es histórico pero en este momento nos salimos de lo normal en este momento estamos en una pandemia que eso es lo que tiene que entender la población así es Gustavo estamos muy contentos y confiados de que la vacuna pues como muy bien lo ha señalado el doctor Medina va a venir a colaborar y que tenemos que tener esa confianza ya él ha manifestado datos científicos en cuanto a la eficacia de la prueba que yo creo que nos tiene que llenar a todos de optimismo obviamente como usted ha dicho la vacuna no nos va a resolver el problema tenemos que continuar siempre con las medidas de bioseguridad y volvemos esto es un proceso es un proceso en el cual vamos a estar todo el año 2021 no creamos que porque hoy se está anunciando la compra de la vacuna es que ya vamos a tener la varita mágica para solucionar la pandemia todo el otro año todavía va a ser muy complejo hacer el llamado a la población que continúe con las medidas de bioseguridad por lo menos del trabajo que se ha venido desarrollando con el seguro social es un plan de entrega que viene de menor a mayor en donde las vacunas se van a ir entregando inicialmente a partir de abril y finalizará en el mes de agosto ya con el último lote y que será el lote que tenga la mayor cantidad de dosis así que hay que continuar trabajando no bajar la guardia este es un paso nada más para superar esta etapa tan dura que ha tenido el país correcto y antes de ir a la pausa para luego escuchar a la doctora Yolani Batres con lo que va a pasar con el sector público y las vacunas para el resto de la población me escribe el colega interventor de don Germán Leiselar en el seguro don Roberto Carlos Salinas y me dice para para un mejor proveer de su programa e información de la ciudadanía es importante que se sepa que en el seguro social si estamos actuando con toda la buena y sana intención de hacer lo correcto y con la seriedad que el caso amerita sin embargo también estamos decididos a que en el proceso se deben gestionar los riesgos institucionales y hacer la debida diligencia en la compra como corresponde lo que afirmaba don Germán Leiselar entiendo que el COEP nos va a acompañar a obtener el afianzamiento necesario para poder gestionar el riesgo que supone una compra sin garantía de cumplimiento y es lo que hemos estado aquí fortaleciendo y valorando como una gran y decisión histórica del consejo hondureño de la empresa privada eso pasa porque los términos y condiciones de esa fianza o garantía bancaria estén definidos antes del perfeccionamiento del contrato y previo al primer desembolso caso contrario no se realizará dicho anticipo porque perdería sentido la misma si las condiciones no son las adecuadas quiero dejar constancia a través de su programa que se les invita a tiempo al COEP para que hagan las gestiones oportunamente y que los términos de esa fianza sean negociados de buena fe y con la antelación suficiente con el Instituto Hondureño de Seguridad Social no queremos que por ese impase se vaya a retrasar la operación hagamos las cosas bien dice Roberto Carlos aquí en el punto es y bueno respeto la opinión de don Roberto pero creo que hemos demostrado la buena fe está creo hasta además el mensaje en virtud de que hemos venido trabajando de la mano y no vamos a quedarle mal ni al seguro social sobre todo el compromiso con la población hondureña y después después del agradecimiento y el reconocimiento que se ha dado en este programa así que no se preocupen nosotros damos la certeza de que todo se va a realizar conforme lo que se ha venido conversando y que esto ya no tendría por qué tener ningún atraso más así es así es mal con ustedes mismos así es está claro está claro el asunto pero bueno libertad de expresión libertad de expresión no tenga miedo diga lo escuchó que no tenga miedo lo escuchó otra vez está viendo Roberto Carlos muy bien cómo vamos con la alianza COVAX Gavi y las vacunas gratuitas en un 20% que van a venir al país y el resto de las compras que tendrá que hacer el estado para suplir las necesidades de toda la población susceptible de enfermarse y que va a ser prioridad del estado vacunarla después de la pausa la doctora Yolani Batres todo sobre la vacuna contra la COVID en Honduras continuamos leyendo sus participaciones en nuestras redes sociales Raúl Tresco ante la compra de vacuna para la COVID-19 urge revisar supervisar reparar y dar todo el mantenimiento necesario a la red de frío tanto de la Secretaría de Salud como del Seguro Social ya que muchas deben estar dañadas o deterioradas por los huracanes o por el descuido de las autoridades es el varado que el seguro el seguro solicitó un moderno y un sistema de red fría que la van a comenzar a instalar en febrero del próximo año y la vacuna viene en abril y dice también Francisco Pérez COVAX incluye al menos 9 vacunas de distintas casas farmacéuticas entre ellas la de Moderna y la de AstraZeneca cabe mencionar que Estados Unidos y Rusia decidieron no participar de COVAX para adquirir sus vacunas Eva Patricia Flores Renato mi pregunta es solo a los del Seguro Social van a tener derecho a la vacuna contra la COVID y los que no son afiliados al Seguro Social que va a pasar con nosotros como dicen terminemos entonces con los mensajes para que comience a explicarnos eso la doctora Yolani Batres porque la gente ya está desesperada y el resto de la población permítame producción por favor ya vamos a tener a la doctora Berenice Molina antes escuchamos a la doctora Yolani Batres Bueno gracias Renato el día de hoy a la una de la mañana pues también tuve una reunión con algunos miembros de lo que es la alianza global de vacunación Gaby donde se compartió que ya no son 180 países los que forman parte de COVAX sino que ya son más de 192 países y que hay varias empresas que están punteando en hacer realidad también la vacuna que son más de 40 empresas pero que de esas 40 empresas hay 11 11 que están en la tercera etapa y que ya pronto van a estar disponibles para pedir ese permiso de emergencia para poder circular todavía COVAX no ha definido qué empresa va a apoyar verdad hay 11 empresas dentro de ellos está Pfizer AstraZeneca está un instituto de la India Moderna entre otras verdad y por qué va a decidir COVAX porque es COVAX la que ahorita pues tiene como la inversión como el dinero para decidir qué empresa o sea que aquí a Honduras puede ser que AstraZeneca sea del seguro social que la que compra el seguro social pero que a la Secretaría de Salud puede ser que venga otra puede ser o puede ser que venga la misma de AstraZeneca también de AstraZeneca eso quien lo va a decidir decidir no es la Secretaría de Salud sino que va a ser COVAX COVAX va a decidir es esta empresa y a través del fondo del mecanismo del fondo rotatorio va a llegar a Honduras y qué va a cubrir bueno por ser parte de COVAX Honduras va a recibir el 20% de la vacuna gratuita esa si no la va a pagar el estado de Honduras no lo va a pagar el seguro social sino que va a ser donada al estado de Honduras y va a cubrir y va a cubrir a 1.8 de millones de hondureños verdad 1.8 de millones de hondureños y qué falta qué va a pasar con la otra población o qué va a pasar con la otra población que no está dentro de este 1.8 o dentro del seguro social el estado de Honduras verdad a través de este decreto que se publicó la semana pasada el presidente Hernández manda a buscar más fondos más fondos para poder comprar más vacunas que ya no se ha garantizado algunos fondos el banco centroamericano de integración económica para conseguir vacunas para Centroamérica obviamente estamos incluidos nosotros también así es obviamente toda esta vacuna no va a llegar de un solo al país no es que va a llegar toda la vacuna que el seguro social está ahorita adquiriendo va a venir en ese primer vuelo y va a venir todo para nada todo esto es un proceso un proceso de adquisición como lo es con el medicamento como lo es con todo verdad se negocia y se dice bueno para tal mes queremos un 20 para el otro mes un 30 por la capacidad de logística que tenemos también y sobre todo por esa campaña de vacunación que se tiene que hacer ahorita como todos somos bien mediáticos todos somos muy de redes sociales tenemos tanta información que tenemos que saberla procesar bien verdad tenemos que saber y yo creo que no podemos perder de vista o en mente que Honduras es campeón es pionero en el tema de la vacunación que la población de Honduras en general le tiene mucha fe a la vacunación porque ha visto que a través de los años de los últimos 20-30 años hemos eliminado enfermedades y la vacuna contra la COVID va a venir a ayudarnos en primer lugar a controlar la pandemia a controlar esa enfermedad a controlar que afecte a las poblaciones más vulnerables que hemos tenido ¿cuáles han sido las poblaciones más golpeadas ahorita? bueno los mayores de 60 años las personas que viven con una comorbilidad hipertensión diabetes o una cardiopatía esas son las personas que más han sido golpeadas por la COVID y el personal de salud ¿verdad? no podemos perder de vista que el personal de salud ha sido duramente golpeado ¿verdad? que hemos perdido colegas que hemos perdido compañeros de trabajo en esta batalla y en todo el mundo en todo el mundo en el mundo desarrollado en todo el mundo en el mundo el primer segmento de la población a ser vacunado es ese segmento sanitario así es no nos perdamos en eso y eso lo está definiendo el mundo no lo está definiendo Honduras no es el estado de Honduras no es la Secretaría de Salud no es el Seguro Social que está definiendo este grupo vamos a vacunar es el mundo es la evidencia que nos ha demostrado en un año que ese es el grupo a cubrir ¿verdad? que es el grupo a cubrir y esto pues como le digo yo lo miro muy esperanzador es histórico porque eso no le va a permitir a la Secretaría de Salud ya que el Instituto Hondureño de Seguridad Social va a vacunar a sus derechohabientes que reúnan los requisitos que estén dentro de este grupo poblacional le va a permitir a la Secretaría de Salud avanzar más con ese 1.8 que le va a donar COVAX ¿verdad? va a vacunar a otro sector de la población entonces yo esto lo miro realmente en hora buena es histórico estamos haciendo no nos estamos quedando atrás de nuestros países vecinos no nos estamos quedando atrás del mundo miramos que Costa Rica está haciendo esto miramos que El Salvador lo está haciendo y la doctora Bessi Alvarado pues ha ido trabajando con ellos a la par y eso yo creo que es una muestra también de hermandad ¿verdad? de los países yo sé que dependemos de COVAX ya 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 Estados Unidos comenzará a aplicar la de Pfizer ¿no? la de Pfizer ya se está aplicando la de AstraZeneca moderna todavía AstraZeneca todavía no ¿verdad? no todavía no ¿los ingleses están aplicando cuál? Pfizer Pfizer y que se lo empezaron a aplicar a personas mayores los británicos o el Reino Unido y el Reino Unido es ahorita en Europa el que tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID o sea que es una urgencia de ellos de empezar a aplicarle y le están aplicando a la población que ha sido más vulnerable que son las personas en el Reino Unido son mayores de 80 aquí son mayores de 60 o sea que miramos que vamos a tener más ¿cuál están aplicando en el Reino Unido? Pfizer o sea que la de Pfizer la están aplicando ya y con un permiso de la agencia de regulación sanitaria del Reino Unido la rusa la están aplicando ya la vacuna rusa a los militares a los militares en Rusia ya ayer empezaron a aplicarse o sea que esto realmente como les decía es tecnología nueva y se va ¿por qué ustedes me dijeron que la vacuna se aplicará simultáneamente a los trabajadores del Seguro Social y al resto de la población? ya sabemos que la del seguro que es la de AstraZeneca viene a finales de el mes de abril de abril tenemos garantías que ese 20% de vacunas que nos enviará la alianza COVAX ¿vendrá por esa fecha también? mire eso va a depender de las mismas empresas de las mismas empresas porque COVAX no va no va a distribuir una vacuna que no tenga el reconocimiento del FDA de la Organización Mundial de la Salud y de las agencias de regulación sanitaria de Europa pero también nuestra misma agencia de regulación sanitaria ¿verdad? aquí en Honduras que se larza entonces todos estos procesos tanto como el seguro social como la Secretaría de Salud lo va a respetar algo que también vale la pena mencionar es que el seguro social no lo va a hacer solo lo va a acompañar la Secretaría de Salud a través del programa ampliado de inmunizaciones le va a dar ese acompañamiento técnico ¿verdad? para que lo que lo que se haga acá no va a estar fuera de lo que manda la Organización Mundial de la Salud me dice el abogado Andrés Urtecho pero no 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 es el director ejecutivo no es el policía retirado Urtecho y Amborte Urtecho y Amborte Reacción no Urtecho en este momento yo no le he mandado nada de diciembre a abril son cinco meses ¿cuántas personas morirán en ese tiempo? mientras en el mundo ya inició el proceso de vacunación nosotros porque es donación tendremos que esperar cinco meses a riesgo que muchos hondureños pierdan la vida por la pandemia bueno yo creo que mire independientemente que venga la vacuna en marzo en abril en mayo y junio tenemos que estar claro que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad que tenemos que seguir con mascarilla tenemos que seguir con el distanciamiento y el lavado de manos que la vacuna que la vacuna no depende del seguro social depende de la misma empresa de la misma empresa productora no van a producir vaya por ejemplo COVAX se compromete en dar al mundo dos mil millones de dosis ¿verdad? y con esto ellos esperan frenar la pandemia pero eso no es que lo van a hacer en marzo en abril se comprometen a hacerlo en todo el 2021 entonces yo creo que hay que hacer ahorita no esperemos ya ponernos la vacuna hagamos lo que tenemos ahorita en mano hay que hacer lo que se debe hacer usar mascarilla lavarnos las manos pero no necesariamente con la interrupción solo dos cosas para Jan Borde mire ¿a quién le está aplicando Rusia? a sus militares en este momento ok no sabemos cuál va a ser el efecto acá y no solo acá sino en todo el mundo y aquí tengo médicos que pueden decirme si estoy equivocado ningún médico le va a aplicar una vacuna ningún médico le va a aplicar ni siquiera un medicamento ya certificado en el mundo que no tenga en el país la experiencia que ellos consideran para evitar riesgos aquí hay que limitar los riesgos al máximo yo le especulemos viene la vacuna sin certificación y me pongo a vacunar ¿cuántos muertos pueden haber? esto es una especulación yo no soy científico yo voy a actuar responsablemente voy a actuar administrativamente pero científicamente responsabilidad de los médicos esas son cosas claras ahora bien no ponemos la vacuna pero nos quitamos la mascarilla todos como dije y viene la navidad y nos convertimos en San Nicolás sin mascarilla vamos a tener problemas es problema de cultura y de conducta de la población también necesariamente tenemos que esperar ese 20% gratuito de la alianza COVAX perdón Gaby o con esos dineros de organismos multilaterales pudiésemos conseguir otras vacunas para el resto de la población antes que vengan las vacunas gratuitas de COVAX recuerde que Honduras está bajo la ley de vacunación y esta ley de vacunación manda a la Secretaría de Salud que toda la vacuna que compra la Secretaría de Salud tiene que ser a través del mecanismo del fondo rotatorio de la organización panamericana entonces toda la vacuna que compre la Secretaría viene a través de ese mecanismo bueno me dice Roberto Ramón Castillo y si no le pagan al COEP lo prestado como aval les entregarán el seguro social en pago o que garantía está pidiendo el COEP por ese préstamo o se lo van a reconocer en impuestos lo volvemos a decir esto no es un préstamo esto es una garantía del seguro social y aquí yo lo quiero dejar claro quien está poniendo los recursos es el seguro social que está comprando la vacuna sin embargo ese pago anticipado que está haciendo el seguro social no cuenta con un respaldo porque es un contrato a riesgo en vista de que todavía es un proceso de desarrollo científico de la vacuna que está haciendo el COEP diciéndole al seguro social cómprelo yo le garantizo en el caso que usted vaya a perder que yo le repongo la plata la pérdida es para el COEP en ese sentido y el riesgo ahí obviamente lo está asumiendo COEP con el apoyo me extraña que Roberto Ramón Castillo no haya entendido esto que se explicó desde el principio es algo todavía más sencillo Renato ellos voy a poner un ejemplo pero así brevecito porque tengo la doctora Berenice Molina en este momento usted necesita comprar una casa y yo lo voy a garantizar y usted no la paga la voy a pagar yo así de sencillo el COEP me está avalando a mí si yo pierdo el dinero el COEP me lo va a devolver ¿por qué? porque es de ellos mismos lo que pasa es que dejó de ser de ellos lo hermoso de esto es que si cumple AstraZeneca el COEP perderá esa garantía el seguro no perderá nada es el COEP que asume el riesgo y por eso es que hemos valorado como histórica esta decisión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y que la deben valorar como histórica todos los trabajadores del Seguro Social pudo decir también si no lo avalamos trabajadores y empresarios no vamos y no lo están haciendo dijeron lo avalamos nosotros porque somos parte de la seguridad social ok dicho esto vamos con la doctora Berenice Molina del programa ampliado de vacunación ya habíamos dicho aquí que los hondureños debemos sentirnos orgullosos porque hemos sido ejemplo mundial en cuanto a cobertura de vacunación que se ha perdido este año por la situación de la pandemia pero fuera de esto Honduras ha sido ejemplo mundial en cuanto a cobertura de vacunación ya lo decía la doctora Yolanda Batres por eso que la gente confió en la vacuna porque indistintamente de su nivel académico de su escolaridad perdón indistintamente de su escolaridad la gente ya internalizó que prevé enfermedades poniéndose la vacuna y entonces por eso es que las vacunaciones aquí son masivas y eficientes certificadas doctora Berenice Molina la hemos tenido ya en el programa bueno cada cada minuto que pasa nos acercamos a ese momento de los suministros de vacunas ya no solo para la gente del seguro los trabajos del seguro sino para el resto de la población valórenme el momento en que estamos por favor doctora gracias por atendernos aló sí doctora sí muy buenos días licenciado renato álvarez y a los panelistas que les acompañan del seguro social y la doctora yolani batres y a toda la población hondureña bien yo quisiera comenzar reiterándole a la población hondureña que la secretaría de salud cuando introduce una vacuna es un proceso planificado organizado y muy cuidadoso introducir una vacuna a un esquema nacional de vacunación tiene mucho muchas implicaciones y es en ese contexto siendo la secretaría de salud la rectora de la política de salud y en este caso la rectora de la política de inmunizaciones conformó desde el mes de junio un equipo de integración nacional conformado por técnicos de la secretaría de salud del instituto hondureño de seguridad social de la agencia reguladora de salud del consejo consultivo nacional de inmunizaciones que tiene nuestro país desde hace 21 años y también de agencias cooperantes en el tema de salud como la organización panamericana de la salud este equipo de integración tiene casi seis meses de estarse reuniendo todas las semanas y en ese contexto se ha formulado toda una estrategia para asegurar el acceso a la vacuna y la introducción de la vacuna con relación al acceso ya explicaba la doctora Batre el país tiene asegurado el acceso a la vacuna a través del mecanismo COVA inicialmente para un 20% de la población hondureña que estamos hablando de un millón 981 mil hondureños y que representan casi cuatro millones de dosis de vacunas en un esquema de dos dosis y adicionalmente el estado está asegurando el presupuesto para proteger a un 20% adicional de la población hondureña que significaría otro un millón 981 mil hondureños para un total de un 40% de la población a ser protegida que representan aproximadamente ocho millones de dosis de vacunas cuando vamos a recibir la vacuna de la primera para proteger al primer 20% de la población se va a recibir de manera fraccionada primero para un 3% que representan casi 300 mil dosis que se espera recibir en el segundo trimestre del año 2021 y el restante 17% en el segundo semestre del año 2021 porque estamos a la espera de una vacuna precalificada por la Organización Mundial de la Salud para ser recibida a través del fondo rotatorio de la OPS la Secretaría de Salud ha sido notificada de manera extraoficial de que el Seguro Social va a adquirir vacuna para proteger y de manera oficial también nos han notificado porque el Seguro forma parte de este equipo de integración nacional que van a adquirir vacuna para reactivar la economía en una alianza con el Consejo Hondureño de la empresa privada para proteger a los trabajadores asegurados donde estamos incluidos como el primer grupo a ser protegidos los trabajadores de la salud porque somos el grupo de primera línea y por tanto el Seguro Social deberá respetar los lineamientos técnicos de la Secretaría de Salud siendo el primer grupo a proteger los trabajadores de la salud a nivel nacional no vamos a vacunar al 100% de la población hondureña ningún país del mundo lo va a hacer por razones técnicas las vacunas que están siendo autorizadas algunas son para mayores de 18 años otras para mayores de 16 años no se pueden vacunar embarazadas no se van a poder vacunar en esta primera etapa pacientes inmunodeprimidos bien en este contexto se ha formulado un plan de introducción en 14 componentes y eso es importante que tengamos claridad porque no solo es comprar vacunas es asegurar la jeringa es asegurar el sistema de información es asegurar la vacunadora es asegurar la red de frío no en una red reducida la Secretaría de Salud tiene una red de 1668 establecimientos de salud a nivel nacional que tienen una, dos o tres refrigeradores tiene 10 almacenes de biológicos con cámaras de refrigeración congelación tiene más de 500 equipos que funcionan con energía solar en regiones como gracias a Dios donde no hay zona sin energía o sea es una logística nacional para asegurar la cadena de frío en este contexto explicar que la red que tiene el seguro social es una red reducida exclusivamente para los servicios que en este momento vacunan que son menos de 20 y para los cuales la Secretaría de Salud le ha dado como rector lineamiento que se sustituyan los equipos domésticos por equipos precalificados por la Organización Mundial de la Salud el seguro ya hizo esa gestión están en ese proceso de adquisición para esos menos de 20 centros propios y sus rogados por tanto la Secretaría de Salud aquí le reitera públicamente al seguro social que estamos a la espera de la reunión conjunta de trabajo ya que la Secretaría de Salud como rectora debe asegurar y debe acompañar al seguro social a fin de que aseguremos que la vacuna se conserve adecuadamente que podamos llevar esa vacuna a todo Honduras con una red a través de los establecimientos de salud que podamos asegurar la capacitación del personal que podamos asegurar la logística de distribución de la vacuna que podamos supervisar todo el proceso estamos para acompañar al seguro social como rectores este es un trabajo que tiene que ser armonizado conjunto como sector público así que seguimos y de nuevo invitamos al seguro social estamos esperando esa invitación queremos presentarles el plan en detalle queremos conocer la ruta de trabajo necesitamos hacer un trabajo armonizado en beneficio de toda la población hondureña en general eso es lo que quisiera compartir con toda la población hondureña y estamos como entes rectores para apoyar y asegurar una introducción exitosa de esta vacuna a nivel nacional en beneficio de toda la población hondureña muchas gracias muchas gracias a usted doctora berenice molina el mensaje ha llegado y ha sentido que así es y dos cosas muy importantes que dijo ella si se fija perdón rapidito mire una cosa que dijo ella que es importante el ente rector que super así es y lo segundo que es importantísimo mire habló del segundo del principio del segundo semestre del segundo trimestre nosotros estamos entrando en el final del primer trimestre entonces mire la cadena que va a pasar el seguro cubre esa etapa y la siguiente etapa el seguro dentro de la unitario del sistema estará en disponibilidad de haber agotado todo lo que son sus afiliados y prestar los servicios incluso a la situación general de lo que es la cadena de frío y todo lo que uno entiende la gente que dice en este momento ¿por qué no le compra esa alianza COVAX Gaby a Pfizer que ya la está aplicando a la vacuna? bueno por razones obvias verdad en la cadena de frío y como la mayor parte de los países de las Américas o los que son miembros de la Organización Panamericana de la Salud no contamos con esas cadenas de frío y el transporte imagínese todo lo que está haciendo Pfizer y como que está haciendo Estados Unidos aerolíneas prácticamente transformándolas todas solo para transporte no digamos para la aplicación se necesita para refrigerar esa vacuna una temperatura de menos 70 grados centígrados menos 70 grados centígrados no tenemos esa herramienta en el país entonces de que nos sirve en este momento que nos manden esas vacunas si no tenemos donde refrigerarlas el contrato ya se firmó Gustavo si ayer el día de ayer el seguro social ya lo firmó es que usted me decía un elemento adicional que el contrato se firmó por parte del seguro social ahora es que esto es para que la gente tenga también garantía de todo lo que se ha venido haciendo otra vez volvemos a señalar aquí no han habido intermediarios ya lo dijo la doctora Bessi ha sido una contratación directamente con la empresa pero otro elemento que da certeza jurídica también a esto que se ha venido haciendo es que ese contrato no está siendo firmado por ningún representante regional de la empresa AstraZeneca sino que está siendo firmado por el representante en casa matriz verdad que para eso eso es inusual y es excepcional verdad y ahí se comprueba el compromiso que se ha tenido también con esto y la seguridad contractual que se le está dando a esta situación los suigéneres de la contratación no sólo se hizo un contrato de una multinacional con una institución que no acostumbra serlo así sino que con estados sino que el contrato no se ha firmado por el representante regional sino por un representante en la casa matriz en la casa matriz donde está la sede en Reino Unido que son casi cinco capas arriba verdad como se diría no la verdad que quien hizo el contacto con AstraZeneca tiene de Honduras tiene mucha amistad ahí en AstraZeneca exacto y además contribuye que se le compra por el seguro social medicamentos a AstraZeneca verdad pero otros países también lo hacen y bueno a esta altura hay que agradecer esta excepcionalidad hecha por la multinacional AstraZeneca que sin intermediarios es que lo que uno rescata directamente sin intermediarios ha firmado este contrato con el seguro social de Honduras vamos a la pausa y enseguida reflexiones finales del doctor Marco Tulio Medina doctor Marco Tulio Medina reflexiones finales sobre este momento que vivimos y el proceso de la vacunación contra la COVID ok doctor le repito no escucha hoy si quisiera en cuanto a las reflexiones que usted me plantea en primer lugar resaltar de que la ciencia ha tenido un proceso acelerado para el descubrimiento de estas vacunas y debemos de felicitar totalmente a los científicos a las empresas que están ligadas en este proceso el segundo elemento es el elemento de el trabajo científico y colaborativo que ha tenido lugar a través de la colaboración de COVAX y asimismo de la Organización Mundial de la Salud para proveer a países como los nuestros vacunas que permitan el acceso a su población el tercer elemento es el elemento de que nuestro sistema ampliado o programa ampliado de inmunización es uno de los mejores de América Latina y que ha recibido premio de tal manera de que estamos confiados de que la vacuna llegará a la población hondureña apoyado por COVAX el arreglo entre la seguridad social el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el COEP es altamente loable y felicitamos este trabajo que permitirá acceder a una vacuna que ha sido ya estudiada de una manera científica finalmente quisiera resaltar que la vacuna junto con las otras estrategias tales como el uso de mascarillas el distanciamiento la determinación de casos mediante las pruebas de antígenos debe de ser una labor continua y realmente me alegra haber estado el día de hoy con ustedes y enviar un mensaje a la población hondureña de que no tenga temor de que cuando se aplique la vacuna será para que salgamos de este terrible infierno que ha representado esta pandemia para nuestro país el doctor marco tulio medina pausa y volvemos ya para despedirnos de los otros panelistas de olani batres besi alvarado gustavo solor sano y german leislar bueno muchas gracias gustavo no gracias a ustedes por permitirnos la oportunidad de informar al pueblo hondureño sobre todas las acciones que se han venido desarrollando y darle esa confianza a la población que el año 2021 vendrán cosas mejores verdad y que confiemos y que sepamos de que todo se ha hecho de manera transparente y también en donde la población va a poder contar con una vacuna a un precio de costo me estaba riendo por lo que le voy a decir a la doctora a veces alvarado cuidadito se le arruinan esa vacuna es que ella dijo que viene que en cuanto a trabajo intenso viene lo máximo ahora que la vacuna llegue al país si si viene la parte más difícil es la logística siempre hemos estado con comunicación con la doctora Molina porque ahora viene el trabajo en conjunto porque ya salud pública es el rector y eso lo tenemos muy claro y hay que sentarnos a trabajar y hay que tomar también en consideración que nosotros venimos de una pandemia y de dos huracanes es un escenario completamente diferente y no debemos de perder todas las normas de bioseguridad la mascarilla el distanciamiento eso es primordial muchas gracias muchas gracias doctora la directora médica del seguro social la doctora yolana y batris también bueno gracias renato por tenerme en su programa y sobre todo con mucha fe y esperanza yo creo que ya hay luz en el túnel ya miramos una luz muy pronto esta vacuna va a ser una realidad pero mientras tanto pues tenemos que seguir con una mascarilla tenemos que seguirnos lavando las manos y el distanciamiento y recordarle a la población que tenemos los triajes tanto del seguro social como de la Secretaría de Salud que ante cualquier duda que ante cualquier contacto que por favor acuda está abierto las 24 horas del día todos los días de la semana y recordar que porque ya nos estamos acercando a navidad o porque ya pasaron los huracanes no es que se llevó la COVID seguimos en esta lucha y hay que seguir trabajando gracias doctora abogado Germán Lizar yo solo cerraría renato agradeciéndole a usted la oportunidad en el programa y extendiendo un poco los agradecimientos que expresó el doctor Medina que yo los extiendo a toda la población hondureña porque yo les doy las gracias a la población por haber tomado con tanta disciplina las medidas de bioseguridad por lo menos el 80 o 90% de la población ¿sabe por qué? porque lo digo con propiedad no tendríamos los hospitales vacíos en este momento si la población no hubiera cumplido esas medidas entonces yo felicito a toda la población hondureña por haber tomado esas medidas y habernos ayudado a un sistema de salud afectado que de alguna manera ha respondido a esta situación pero que no se confíen ¿verdad? que hay que seguir con esas medidas que no se confíen y que sigamos igual y a los que nunca las aplicaron esas medidas tomen en serio este asunto y que no pierdan la disciplina que si no se han contagiado por esa indiferencia pudiesen contagiarse entonces las medidas de seguridad mascarilla distanciamiento social lavado de manos muchas gracias de nuevo a todos ustedes en especial dentro y fuera de la república ahora viene las mañanas del 5 aquí en la pantalla Líder de Honduras Líder de Honduras